Adorote, devote, las tres de ellas, pues subis figuris veneratitas. Divice corbeum, totum sucisi, cuiate contemplas, totum te fisi. Visus tactus gustus intefanitum, ser auditus solo en tuto creditum. Credo cuici dei filius, nilombe pomperitatis felius. Incluce la Deva sola Deitats, adictat et simum et humanitats. Ambotam entrede, salve confites, pedo quodentibit latro penites. Jesucu emperato, nuncastichiu, oro fiatiru, votam sigiu. Putere revelata, ce ne-n spație, visus in beatus tu hebrorii. Amin. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!